Vamos a tocar esta canción que se llama Poesía a mi madre, canción inédita de nuestro nuevo CD. Una canción inédita que nos hizo un buen amigo Francisco Pérez. Y para todos los que se preguntan por qué tenemos aquí estas banderas, pues nosotros nacimos y vivimos aquí en Houston, Texas, y nos sentimos bien orgullosos de tener sangre mexicana. ¡Gracias! 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 que tus ojos sigan como el sol. No tengo con quién pagarte, por eso vine a cantarte, por todo lo que me has dado, te entrego mi corazón. Con las estrellas del cielo voy a escribir que te quiero y también que te amo y te amo. Me cuidaste cuando niño, con amor y con cariño, eres un mal de ternura, gracias por tu bendición. ¡Saludos!